¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Bien amigos, anuncios de combate entre púgiles patagónicos. Cuatro saltos, peso super ligero, boxean. En la esquina azul, perteneciente a la ciudad de Trelew, en el departamento Rawson, en la provincia de Chubut. Posee un récord fab de una pelea ganada por puntos, con cuatro derrotas y sin empates en su haber. Registró en el pesaje oficial, 63 kilos exactos, 6-3. Aquí está el representante boxístico del gimnasio Guerreros del INTA, con nosotros, Ezequiel Lavat. Y su oponente, en la esquina roja, perteneciente al reconocido barrio Bouquet Roldán, en la capital de la provincia de Neuquén. Acredita un récord fab de cuatro peleas ganadas, una de ellas anda del límite, con una derrota y sin empates en su haber. Registró en la báscula, 63 kilos 500, 6-3.500. Aquí presento al formidable misil neuquino, Axel Emanuel Isla. Primer round. Lavat. Isla. Buenas noches. La charla técnica que ya la tuvimos en los vestuarios. Cuídense en todo momento, salúdense y a sus rincones. Suerte para ambos, ¿eh? Coronel. ¿Estamos? Con las últimas instrucciones. Doctor. ¿Estamos? Estamos. ¿Estamos? Espera que... Segundo es afuera. Primer round. Primer round. De récord diametralmente opuesto. 4-1 para el neuquino, el que avanza, el de pantalón negro. Ajá. 1-4 para el chubutense. Quiere trabajar allí en la corte y expresarse a fondo. Muy bueno. Isla. Que es el del buen récord, pero el que viene de una mala. Claro, perdió por knockout técnico en la última presentación. Mientras que el Abad, que también perdió en su última pelea, parejó. Tenía un buen antecedente como Mater, tras haber ganado los Juegos Juveniles Evita Mar del Plata 2013. Que le da para reencontrarse para Isla. Esa que a veces cuesta porque es la inmediatamente posterior a ceder el invicto, Marcelo. Excelente. Efectivamente. Genial. Y lo hace en condición de local. Domina el combate. Mucho estudio por ahora. Escarceos más que golpes, pero la agresividad, la intención de pelear está del lado de Axel el misil Isla. Tocaba abajo la bat. Queriendo marcar presencia otra vez. Con la derecha el cuerpo. Paciente Isla. Se toma su tiempo, el favorito. 1-2 de la bat. Buena guardia. Alexis Torres lo venció a Isla en su última presentación, en General Belgrano, en la provincia de Buenos Aires. Callado, señor. Mientras que Ezequiel Labad fue derrotado por Andrés Panguilev. Excelente. En la capital de esta provincia de Neuquén. Gancho de izquierda. Trabajando con la izquierda y llegando a la bat. Un boxeor que se cae y te tira, Torres. Aquel verdugo de Isla. Peligroso. Otra vez cruzando la izquierda a Labad. Busca la chica Isla. Ahí está en la zona. Quema abajo. Labad llegó con algunas contras, pero su golpeo no tiene profundidad. Un buen round. Boxeando cerca de las cuerdas el chubutense. Esperan de Mesías. A una Isla que tampoco está mostrando mucha precisión por ahora. Muy bien. De hecho el único triunfo de Labad fue por puntos. Excelente. A ver si mete una última foto Isla. Cruzando la izquierda. Salí Labad, campana. Segundo round. Inta es el barrio. Justamente donde está erigido el gimnasio de Sanyal. Tantas veces protagonista de Oxxo de primera. Segundo round y salió a tirar el jab Labad. A trabajar con la izquierda bien extendida para mantener fuera Isla. Igualmente, pa, a la chique. Ahí tiene que meterse el de negro. Esa es la zona de fuego. Fallando con la izquierda malamente Labad. Más sereno Isla. Como entendiendo que haciendo menos tal vez llegue más. Como con ese gancho abajo. Da la impresión de que Labad tiene que estar todo el tiempo activo para no pasar un sobresalto. Sí, sí. Muy bueno. Concentrado, llaveando, moviendo las piernas. Muy bueno. Obligado por Isla a retroceder. Debe trabajar para quedarse con la victoria. Pero no se la va a hacer fácil el Neuquino. Que recién acertó un buen gancho al hígado. Narrado por Junet. En el mejor golpe hasta ahora de la pelea. Otra vez en la búsqueda Isla. Antecipando con el jab. Fuera de distancia Labad. Que cruza a la izquierda. Qué buena mano. Es desordenado pero voluntarioso Labad. Ahí buscaba con la derecha. No lleva bien. Ahí sí. Conecta la salida al cross. Cross de derecha. Jugando con la derecha buleada Labad. Un detalle, perdón Tucho, un detalle que de las 10 peleas que combinan estos dos boxeadores solamente se han producido dos knockouts. Uno en contra de Labad y el otro a favor de Isla. Todavía no se expresa a fondo Isla. De a ratos trabaja. Cuentagotas para marcar la diferencia. Cruzando la derecha Labad. Trabajando con una buena izquierda abajo. Dijo que sí, Isla. Como diciendo esa. Esa llegó. Sí. Devolvió gentileza Labad con el gancho al cuerpo. Pero insistimos. Me parece que la pimienta está del lado del local. Y que Labad tiene que trabajar mucho más para equiparar el golpeo de su oponente. Trabajando la corta Isla. Repasamos los datos, Marcelo hizo todas las peleas esta temporada Labad. Exacto. Está cumpliendo su sexta presentación en 2022. Convirtiéndose hasta ahora en uno de los pugilistas más activos de la temporada. Curiosa cantidad considerando el récord negativo. Poco parate. A pesar de los insabores. Cruza la izquierda Isla. Otra vez abajo. Combinó bien arriba de la zona blanda Isla. Está volviendo a sacar ventajas a partir de su iniciativa y la profundidad de sus golpes. Quiere quitar recorrido. Metió el gancho a Labad. Cruza la izquierda a Labad. Le respondó en el de azul. Le falta el picante. 10 segundos. Para equiparar falla malamente con la izquierda. Cruza la derecha Isla. Otra vez fallando Labad. Toca y sale. Toca y sale Isla. Que tantea con la izquierda. ¡Vuelto! Cruza bien a fondo metiendo la última foto del round. Tercer round. Se anuncia la tercera vuelta. Relata Luciano. Jornel. Comenzó. Tercer round. Bueno. Y parece que vamos a un recorrido monótono, pero cuidado porque Labad, cuanto menos no se rinde. No claudica. Vas con la izquierda. Trabaja con la derecha el cuerpo. La pelea a esta altura, Marcelo, creo, pide un poco más de Isla. Sí. Va de a poco Isla. Ganó el primer round por solamente avanzar. Ya en el segundo metió dos ganchos abajo. Que intenta repetir en una actuación que buscará superar, obviamente, en este tercer giro. Cruza la izquierda a Isla. Se está animando cada vez un poco más el de negro que calibra a la derecha. La espera Labad. Buen gancho de Labad. Ha conectado cuando suelto ese mar, pero parece faltarle las pimientas. Y Labad tiene que crecer por necesidad. Lo pide la pelea y la condición de visitante. Buen cross de Labad. Aunque también llegó Isla. Que se reposicione. Trabaja la corta. Allí cree Labad. Otra vez ensayando el gancho. Pero siempre queda mejor parado Isla. Cruyendo Labad. Son algunas fotos. No le logra meter continuidad al azul. Cross de izquierda. Como para complicar a González. Pero Labad ha metido un par de buenos cross de mano izquierda. Que llamaron la atención. Y ahora está boxeando en avance. Y vuelve a meter la zurda. Está llegando Labad. Claro. Ahí también trabajando con la izquierda. Otra vez busca Isla. Que luce más entero incluso físicamente en este tramo. Paso atrás, paso atrás. Nadie pega. Vamos. Boxe. Pero está siendo inteligente Labad. Fíjense cómo ahí le quita recorrido a Isla. Otra vez cruza bien arriba Labad. Es decir que no tiene el peso en el puño. Buen gancho de Labad. Atención que en los detalles el de azul puede... Poco la cabeza Labad. Levante la cabeza. Llevarse alguna vuelta. Sí, sí. Marcó con la izquierda la pauta de este round. El Treleguense. Excelente. Pero tiene esos viandazos que no llegan a ningún lado. Gancho de izquierda. Ahora el que se expresa es Isla. Buen aper. Gancho de derecha. Trabajando en cantidad de negro. Pero se explanta Labad. Busca Isla. Cruza a la izquierda. Domina. Tiene un cross sin dibujo. Que vemos desde esta escena Marcelo Isla. Que no le termina de dar el cierre correspondiente al golpe. Efectivamente. Y cuando no está en la distancia correcta. Falla. Un buen rap. Una ampulosidad. Permitiendo que Labad contragolpee. Y tenga sus chances en la pelea. Se quiere plantar allí. Con golpes le diría que hasta... Sin nombre. Y la... Pero es que igual Labad quiere con derecha. Se va el round. Otra vez cruzando a fondo. Cuando Labad. Trabajando con la cancha ahí. En el límite de lo legal. Se reacciona ahí la campana. Cuarto round. Pero en nuestra opinión. Creemos que Labad ganó el tercer asalto. Y hay solo un punto cuando empieza el último. Último round. Un buen cross. A ver si Labad se la juega. Si se anima. Un buen aper. Porque ha metido alguna buena mano abajo. Y allí usted sabe no hay guapos. Quizá termine por quebrar ahí los buen cross de izquierda de Labad. Bien. Lo busca Isla. Mete un buen gancho. Cruza a la izquierda. Pero se planta Labad. Metió un lindo surazo al cuerpo Isla. Que desbarata con un golpe todo lo que elabora Labad. Quiere quitarle distancia a Labad. Pero ahora se anima Isla. Trabajando con los cruzados. Metiendo otra vez un buen gancho. Muy bueno. Se planta Labad. Mete la derecha. Cruza a la izquierda. Está combinando de tan forma Isla que busca cerrar con el gancho al cuerpo. Ya lo hizo dos veces. Y llegó en una con mucha certeza. Se expresa Isla. Mete otro gancho. Cruza arriba. Respondiendo Labad. Más la izquierda de Isla. Llegó pleno al rostro de Labad. Una buena mano. Que aguanta y tira. Aguanta y tira. Está dispuesto a recibir con total de soltar una de esas. Como ese gancho. Que llegó bien abajo. Otro más. Cruza a la izquierda. Se suelta Labad. A todo o nada va Labad. Es que Labad conoce el contexto en el cual se está desarrollando la pelea. Boxísticamente y territorialmente. Y tiene que jugársela por obligación. Ya lo dijimos antes. Lo lleva contra las hojas Isla. Otra vez con el gancho de Labad. Calibra a la derecha. Pellizca Isla que responde. Claro. Buen visteo. Buen movimiento. Muy bien. De cuello de parte de Isla para hacer pasar los envíos de Labad. Excelente. Vamos. Box. Sigue ahí. Bien plantado Labad. Ajá. No quiere dar el paso atrás. Quiere mostrarse agresivo. Como con esa izquierda que lo pellizca a Isla. Lo lleva el de negro. Trabaja Labad. Con las limitaciones del caso. Pero va otra vez tirando a fondo la derecha. Bueno. Aguanta Isla. Mete un aper a Labad. Excelente. Está ahí una buena distancia. Combinando a responder Isla. Llegó con el gancho del de negro. Gancho de izquierda. Pero cruza a la izquierda. La recibe. Pero está ahí bien plantado Labad. Termina a todo ritmo. Linda derecha de Isla. Cruz arriba. Aguanta Labad. Metió una de las mejores fotos del round el de negro. Claro. Es que Isla encontró tácticamente la ventana para no lucirse sino clarificar un asalto que parecía complicado al comienzo. Dejarlo hacer a Labad y trabajar en consecuencia. Esos golpes Marcelo que acompañó desde la localía casi quetean el round. Pero quedan todavía 15. Cruza a la izquierda Labad. Trabajando por dentro. Se planta Isla. Se la juega con los cruzados a fondo Labad. Pero llega Isla. Atención. Que zapatea Labad que igual tira. Va con la izquierda. Propone el golpe al cuerpo. Aguanta Isla. Cruza a la izquierda. Se cierra Labad. A ver quién mete la última. Se la juega Labad. Llega mejor Isla. Cruza a la izquierda Labad. Cuando suena la campana. Hicieron los cuatro saltos Axel. Emanuel Isla. Y Ezequiel Labad. Linda guerra. Buena propuesta. Aquí en Cutral. Y aquí tenemos lo mejor del combate. Arrancamos por este asalto. Con un Ezequiel Labad boleando las manos. Yendo al frente. Y un Axel Isla. Que contragolpeó. Con eficacia. Y ambos de boxeo de primera. Tras cuatro vueltas de combate. Los jueces calificaron de la siguiente manera. Uno de ellos. Esteban Castro. Puntuó. 38. A 38. Empate. Por su parte. El doctor Marcelo Di Peto. Marcó. 40 a 36. Y el doctor. Jorge Garallo. Vio la pelea. 39 a 37. Y la victoria en las tarjetas. En decisión mayoritaria de los jueces. Del barrio Bouquet Roldán. En la capital de la provincia de Newquén. El formidable misil patagónico. Axel Emanuel Isla. El misil. Volvió a acertar. Axel Isla. Vuelve a sonreír. 5 a 1. Recupera la sonrisa. Y ahora. Ahora será momento de consolidar los triunfos. Este es el ganador.